El Boletín Oficial de Castilla y León, número 171, viernes 3 de septiembre del 2021, acuerdo 96-2021 de 2 de septiembre de la Junta de Castilla y León, por el que se nombra Directora General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Empleo e Industria a doña Inmaculada Martínez Merino. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.l de la Ley 3.2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de Empleo e Industria y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 2 de septiembre del 2021, adopta el siguiente acuerdo. Nombrar Directora General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Empleo e Industria a doña Inmaculada Martínez Merino. Valladolid, 2 de septiembre del 2021, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la Consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo Piquero. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Directora General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Empleo e Industria, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad. Boletín oficial de Castilla y León número 171, viernes 3 de septiembre del 2021, acuerdo 97 barra 2021 de 2 de septiembre de la Junta de Castilla y León, por el que se nombra gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León a don José Antonio Bartolomé Cachón. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.l de la Ley 3.2001 de 3 de julio del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de Empleo e Industria y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del 2 de septiembre de 2021, adopta el siguiente acuerdo. Nombrar gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León a don José Antonio Bartolomé Cachón. Valladolid 2 de septiembre del 2021. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo Piquero. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León con lealtad a red y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, norma institucional básica de la comunidad. A continuación, doy paso a la consejera para que pueda dirigirnos unas palabras. Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en un momento como hoy. La verdad es que una tiene un sentimiento agridulce. Primero, porque tenemos un buen equipo. Creo que nos apreciamos, que hemos sabido conjugar, a pesar de las dificultades que ha supuesto la pandemia, trabajo y esfuerzo, honestidad, trabajo y esfuerzo. Y eso lo cumplen tanto los nuevos nombramientos de Inmaculada y José Antonio, a los que les deseo mucha suerte, mucho acierto. Vamos a estar ahí para ayudarles, para protegerles. Pero, por supuesto, para trabajar y para ayudar a quien más lo necesita, que son los desempleados de nuestra comunidad. Tenemos que tener en cuenta que tienen retos por delante muy importantes. Tenemos que recuperar el empleo. Tenemos que mejorar la intermediación del servicio público de empleo. Estamos trabajando mucho en ello. Saben que tenemos un reto con los fondos europeos relacionados con las competencias en digitalización de nuestra sociedad. Tenemos que mejorar la cercanía a las empresas. Lo estamos haciendo ya con los prospectores laborales. Tenemos unos gerentes provinciales que hoy están aquí. Les agradezco el que hayan venido. Que nos están ayudando mucho en implementar políticas que mejoren la vida de nuestros ciudadanos. Tenemos que ser conscientes todos de que el servicio público de empleo, el ECIL, es el mejor instrumento de cohesión social de nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque si tenemos empleo, mejora nuestra vida. Y tenemos que ser todos muy conscientes, desde el administrativo de una oficina del servicio del ECIL, hasta la consejera, los directores generales, que es el gerente del servicio público de empleo, que es fundamental el servicio público que hacemos. Que cada día con nuestras acciones ayudamos a mejorar esa sociedad. Me consta del compromiso social y laboral de Inmaculada, estos años como funcionaria del ECIL. Te deseo mucha suerte. Es un reto y tienes un reto importante por delante. Tenemos crisis industriales. Ella tendrá que estar ahí liderando, ayudando a que esas crisis sean cuanto menos mejor. Y además dirigirá el servicio de prevención de riesgos laborales de nuestra comunidad, también muy importante. A José Antonio, que ha hecho una excelente labor como director de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, también le deseo suerte en este nuevo reto que tiene por delante. Es un reto a asumir muy importante por estas cuestiones que estoy diciendo. Estamos intentando, de verdad, con mucha ilusión, creo que todo el equipo, mejorar la imagen que se tiene del servicio público de empleo, que es el buque insignia de nuestra consejería. Uno de los instrumentos más importantes que tiene nuestra comunidad, como he dicho, de cohesión, porque hace una labor excepcional, que se tiene que conocer y que seguir conociendo. Así que, bueno, desearles mucha suerte a los dos. Y, por supuesto, también no puedo dejar, olvidarme de Mila. Ha sido para mí una garantía de... Los políticos a veces tenemos, pues eso, que queremos impulsar y debemos impulsar las políticas públicas, pero necesitamos de funcionarios de alto nivel, como es el caso de Mila, honestos, trabajadores, y que además nos garanticen a los políticos, a la parte política, que cualquier documento que firmamos está bien. Eso para mí ha sido una garantía. Cualquier documento que llegaba de Mila, yo sabía que lo podía firmar con absoluta seguridad, igual que de mi secretaria general. Es una funcionaria de un nivel excepcional, con unos conocimientos excepcionales, que a la consejería, a mí como consejera y a todo el equipo, nos ha ayudado mucho. La aprecio muchísimo, así que la deseo mucha suerte. Ella va a seguir, como funcionaria, va a seguir ayudándonos y va a colaborar con nosotros. El tiempo que necesitamos, se ha ofrecido también ayudar, por supuesto, al nuevo gerente del EZIR. Así que muchas gracias. Creo que se merece un aplauso. Bueno, creo que se merece un aplauso de todos. Agradecer esta experiencia vital que he tenido, que ha sido durísima, pero muy interesante. A todo el equipo de la consejería, empezando por Francisco Igea, que confiaron en mí, a la consejera, que sigo confiando en mí. Y sobre todo, yo quiero agradecer a mi equipo del EZIR, a todos los jefes de servicio, a los secretarios técnicos, a todos los gerentes provinciales, algunos estáis aquí. Bueno, sabéis que me tenéis ahí para siempre. Me habéis apoyado muchísimo. He trabajado súper feliz. Que era lo que me hacía venir, porque con lo duro que es el trabajo, trabajar en equipo con vosotros, pues me ha hecho estar súper a gusto. Y nada, bueno, pues comienzo una nueva etapa y que sabéis que estoy ahí para lo que queráis. Muchas gracias. Bueno, y para clausurar el acto, tenemos al vicepresidente, así que si quieres decir unas palabras. Bueno, muchísimas gracias. Prometo ser breve, eso suelo decir cuando me alargo. Muchísimas gracias a todos, a todos los que trabajáis aquí por el esfuerzo que habéis demostrado durante estos años, que han sido años difíciles, porque ha sido un año muy difícil desde el punto de vista del empleo, por la pandemia, ha sido un año muy difícil también, porque yo entiendo que cambiar las políticas, cambiar algunas inercias, a veces es difícil, y aguantar a los nuevos siempre es difícil. Pero hoy no quería dejar pasar el día sin agradecer muy especialmente a quienes aceptan hoy sus nuevas responsabilidades, a José Antonio, a Inmaculada, pero sobre todo a Mila, como ha dicho la consejera. Lo dije ayer y lo digo hoy, Mila es la honestidad en persona. Cuando hace un tiempo tuvimos alguna situación difícil y tuve que elegir en quién confiar, confíe en Mila. y yo sé que no me equivoqué. Ha demostrado la capacidad de mantener la integridad en momentos muy difíciles que ella y yo conocemos. Y allá donde vaya irá una persona íntegra y una persona decente. Y hay pocas cosas mejores que se puedan decir de un ser humano. Bueno, muchísimas gracias, Mila, por ser como eres. Y a los que llegáis, bueno, José Antonio ya estaba aquí, ya ha trabajado con nosotros. Quiero decir, a quienes no le conocen, que enseguida le conocerán, es una persona rocosa, honesta también, a carta cabal y un trabajador infatigable que ha demostrado en este tiempo su capacidad de negociación, que conoce el mundo del empleo desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva del mundo sindical y ahora desde la perspectiva del mundo de la administración. Y eso es una garantía para nosotros de éxito en estas circunstancias. A Inmaculada tiene una carrera y una carrera profesional brillante y sobre todo una carrera de compromiso, de compromiso social, de compromiso con quienes más lo necesitan. Y no se puede pedir nada mejor para este trabajo. porque nuestro trabajo es el trabajo en empleo, el trabajo en la consejería, el trabajo en el EZIL. Es un trabajo, como ha dicho muy bien la consejera, de compromiso y de cohesión social y es un trabajo en que en realidad lo que se hace es luchar, lo dije, creo, hace un año aquí mismo, luchar por la libertad de nuestros ciudadanos. No existe libertad sin independencia económica. Los ciudadanos que no tienen trabajo, que buscan cómo mantener a su familia, que buscan cómo desarrollar su proyecto vital, carecen del derecho más elemental, que es el derecho a la autonomía, a la libertad, a la independencia y en la pelea por encontrar esa libertad, esa autonomía, esta herramienta tiene que ser una herramienta fundamental. Hacéis un trabajo muy importante, muy importante socialmente, muy importante políticamente, muy importante humanamente. Nosotros, esta consejería, esta consejera, está haciendo un enorme esfuerzo por intentar mejorar nuestras dinámicas, por intentar introducir algunos cambios que nosotros entendíamos seramos precisos para que seamos una herramienta cada vez mejor. Pero nada de lo que hacemos, nada de lo que impulsamos políticamente sería posible sin vuestro compromiso, sin el compromiso de todos los que trabajáis en esta gerencia y en esta consejería. Por eso queremos daros las gracias, porque hemos demostrado durante todos estos dos años, especialmente durante este último año tan, tan difícil, que tenemos unos servidores públicos ejemplares que han servido durante unos días muy difíciles, en unas circunstancias desconocidas, con una generación de desempleo, con una crisis económica desconocida, teniendo que dar prestaciones, ayudas, atender al público, atender a cada uno de los ciudadanos en unas situaciones desconocidas. Y nunca, nunca, nunca nos habéis fallado. Nunca. Muchísimas gracias por todo este esfuerzo. Vamos a seguir trabajando con intensidad, pero días como hoy son días para el agradecimiento y no tengo mucho más que deciros. Muchas gracias por vuestro compromiso, suerte a los que empiezan y muchísimas gracias de nuevo, Mila, por todo lo que has hecho, por tu confianza y por tu honestidad. Muchas gracias. 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 Gracias.